Pator Yosua, mi hermano, bienvenido a esta entrevista. Cuéntenos sobre usted, por favor. Gracias. Muy buenas noches desde Inglaterra. Saludos. Estoy en Acacia Laza fuera de Londres, pero tengo una congregación. Estamos liderando en Greenford. Y soy casado, tengo un hijo. El Señor me ha dado la gracia de servirle en muchos ministerios, últimamente en el evangelismo. Pero también puedo dirigir alabanzas a congregaciones y a grupos. Y últimamente he estado involucrado también en responsabilizarme de la iglesia. Con referencia también a tiempos de evangelismo personal y predicación y consejería dentro de la iglesia. Estamos abiertos al Espíritu Santo. Somos una congregación bíblica. Y estamos abiertos también a lo nuevo mover que Dios tiene en estos días. Sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Y tenemos que escuchar a la voz profética y compararlo con la palabra escrita, la palabra revelada. Y a través de los hombres de Dios, estamos sujetos y trabajando alrededor. Entonces podemos llegar a acuerdos y a unidad en el Espíritu para así hacer avanzar el reino de Dios. En este lugar se está hablando, estamos hablando desde Inglaterra. Londres es la capital. Pero hacia el Reino Unido. En este momento se está hablando acerca de una re-evangelización. Y esto se extiende a Europa, pero principalmente va a empezar desde Inglaterra porque en un día fue la cuna de la fe, con referencia a las restauraciones de las palabras, de las doctrinas de Dios. Sin embargo, a través de los años, con la llegada de las diferentes ideologías y religiones en el mundo, se ha visto un abandono de la verdad de Dios. Y se da paso más hacia lo que es la filosofía y la ciencia entrelazada con lo que es los derechos humanos y la verdad o la palabra del hombre. Entonces, hay una necesidad de re-evangelizar a la gente que vive en el Reino Unido. El Reino Unido es un campo misionero, un campo misionero hacia el mundo entero. Y es un lugar clave para la re-evangelización de Europa y para alcanzar al mundo entero. Muy bien, excelente, doctor Joshua. Como ustedes saben, mis hermanos, vamos a estar todo el mes de febrero en Europa. Y el primer país, bueno, los que no me conocen, porque yo sé que esto apenas hay personas que no me conocen, saben quién soy yo. Mi nombre es Roy Muñoz. Me encuentro acá en Seattle, Washington, los Estados Unidos. Desde acá, desde la sede principal del Ministerio Cristo Libera. Y vamos a estar en una campaña que se llama Conquista Cristo Libera 2024. Donde vamos a hacer campañas de guerras espirituales, enseñanzas sobre guerra espiritual al pueblo de Dios para que empoderados a través del Espíritu Santo de Dios y a través de este conocimiento vayan a hacer lo que es la verdadera o la gran comisión que es dar a conocer a Jesucristo y con el poder que Él nos ha dado a nosotros, que muchos no están usando. Pero a través de este ministerio se enseña cómo hacerlo para que pase la obra efectiva. Y estamos reunidos hoy, en todo lo histórico, con parte de los líderes de Inglaterra, en el cual ahora mismo estamos entrevistando al pastor Joshua. Y el pastor Joshua habla aquí de la verdad. No sé si él sabrá, de hecho es una pregunta a él, si él realmente, si conoce al Ministerio de Inglaterra o lo que Dios va a llevar allá, porque lo que dice él es la verdad absoluta. El evangelio que se predica hoy no es el evangelio realmente de Jesucristo. Es como si fuera otro evangelio, no es que hay otro evangelio, hay un solo evangelio que está contemplado en Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ese es el evangelio de Jesucristo. Pero hoy en día se ha distorsionado y es por eso la necesidad de Cristo formar este ministerio evangelio de guerra espiritual para empoderar a su iglesia, llevar a su iglesia a lo que es el verdadero evangelio, porque Cristo es amor, pero también es poder, es poder. Y él a la iglesia les ha entregado herramientas de poder para que vayan a evangelizar, a evangelizar, a predicar y vemos en los evangelios los lo que quiere Cristo que haga la iglesia. Cristo vino a libertar a los cautivos, a dar el padre del amor, pero también vino a libertar a los cautivos, a expulsar al espíritu maligno. Lo que Cristo hizo que hoy en día muchos no están haciéndolo y es por eso que la iglesia no ha sido tan efectiva o está usando otros medios para evangelizar. Y está bien que evangelice, pero usemos los medios, la forma en que Cristo lo hizo. Cristo lo hizo con señales y prodigios y eso es lo que Cristo a través de este ministerio está llevando. Pastor Joshua, mi hermano, usted me hizo una pregunta ante aquí, fuera de cámaras. Hágame la pregunta, por favor, mi hermano, para yo responderla en público, porque esta pregunta es importante, es importante, la razón, el por qué vamos para allá. Hazme una pregunta y le responderé ahora, Pastor Joshua. Amén. Sí, estamos en, estamos a la expectativa. ¿Cómo fue que Dios le dio esta palabra para venir hacia Europa? Perfecto. Perfecto. El pastor, incluso el pastor ahorita estaba hablando de que yo no lo sabía, Pastor Joshua, no sé, lo que usted va a expresar ahorita, yo no lo sabía de que, de que Inglaterra, Inglaterra, a través de Inglaterra, se va a expandir, a alcanzar a los otros, al resto de Europa. Yo no sabía eso. Pero ahora me entero y da acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que dio Dios. Bien, ¿cómo surgió de que íbamos a ir para Europa? Eso, hay algo muy importante, mis hermanos, que todo cristiano debe hacer. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, siempre la voluntad de Dios, siempre. No la voluntad mía, ni de Pedro ni María, sino la voluntad de Dios. Y Cristo va delante de nosotros siempre. Es el que abre la puerta y es el que la cierra. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es, si crece la voluntad de Dios, es, ¿qué es lo que Cristo está haciendo? Y uno entra por ahí, por ahí. Pastor Joshua y el público en general, porque yo sé que esto va a llegar, este mensaje para el mundo entero y también para Europa, para otros pastores, porque queremos que los pastores vayan a esos lugares o abran las puertas a sus iglesias para que puedan recibir este mensaje que viene de parte de Dios y incluso enviarme para allá, es porque es parte de Dios. Estamos, nosotros estamos, el Ministerio Cristo Libera, el Ministerio Internacional, en el cual tenemos, estamos en más de 34 países y tenemos cientos, miles de alumnos, miles de alumnos, y han salido por este ministerio, han salido hasta, creo que más de un millón de estudiantes que hoy en día hacen lo que Cristo hacía. Van con el poder a libertar a los cautivos, a cerrar a los enfermos, están haciéndolo. Entonces, hemos estado, y en estos últimos tiempos, últimos años, hemos estado viajando, mi pastor Joshua, hemos estado viajando, mi persona, a los diferentes países donde tenemos la gente. Ya hemos estado, hemos estado en Venezuela, República Dominicana, en Argentina, en México, hemos hecho dos recorridos, dos recorridos aquí en Estados Unidos. Hemos recorrido, hemos recorrido, ¿no?, Costa Rica, y así hemos recorrido a los países. Pero, Europa, no hemos ido a Europa. Y Europa, esta vía, de los países a nivel mundial, la parte, hemos estado fuerte acá en Sudamérica, en América, estamos fuertes, vamos creciendo fuertemente, pero en Europa hemos estado un poco débil. Tenemos líderes allá, líderes allá, como los que están allá, pero hemos estado un poco débiles. Entonces, de parte de Dios, fuimos Dios que cuadró todo, porque este viaje que vamos a estar en febrero, allá, ese viaje no era para Europa, era para Chile, Chile. Pero, Dios cerró las puertas en Chile y cuando abro un comentario de rapidez enseguida fue Europa. Abro allá en Europa y las puertas abiertas enseguida. Es más, a los tres, cuatro días, el tiquete aéreo fue contado todo de rapidez. Entonces, mi hermano, esa es la puerta que Dios abrió para allá. Es hora, como usted dice, es hora que Europa, que Inglaterra, incluso a partir, vamos a estar allá en varios países, en Suiza, Suecia, Italia, muchos países allá, España, Alemania. Y, pero, vamos a empezar, incluso el vuelo directo es de aquí a Inglaterra. Son casi 10 horas de vuelo para allá, porque Inglaterra, o sea, al solo hecho de ir inicialmente a Inglaterra, marca mucho. Dios está hablando de que Inglaterra, de que Inglaterra, lo que usted expresa aquí, va a través de Inglaterra, se va a expandir el verdadero evangelio, hacer la corrección, incluso necesaria, como conveniente, para alcanzar en las otras regiones de Europa, toda Europa. Mi hermano, todo lo que es esa área, esa es la razón, mi hermano, que es. Y, de hecho, Pactor, usted expresa que es evangelista, y, Pactor, y mi hermano, usted fue escogido, y todos los que están conectados ahí, fueron escogidos para que, para que Dios, a través del empoderamiento que van a recibir allá, al estar allá, mi hermano, usted va a conquistar, va a ser una arma, una fortaleza, una herramienta para usted ir allá, ahora sí, junto con todos los pastores de esa región, ir a conquistar todo el área de allá, de Europa, mi hermano. Esta es la razón, mi hermano, usted fue escogido, usted fue uno de los escogidos para esa obra, mi hermano. Así que, mi hermano, esta es la razón, el por qué se va para allá, para ustedes ayudarlos. Este ministerio, como saben ustedes, este ministerio no es para crear iglesias, no, este ministerio es para entregarle estas herramientas a la iglesia, para ayudar a la iglesia a que avance más, más, más. Y eso es lo que vamos a hacer allá, Pastor Joshua, y todos los que están conectados, y el público general que me está viendo y escuchando. Esto es lo que es mi hermano, Pastor Joshua. Usted es una persona que fue escogida para eso, igual que el Pastor Vicente, el Pastor Richard, la otra pastora que se encuentra ahí, y lo más que se van a agregar, porque tenemos mucha gente allá en Suiza, allá en Europa, que son escogidos para alcanzar. Y mire esto interesante, mi hermano, ustedes son hispanos, ustedes son hispanos. Dios escogió a ustedes, lo que ustedes, para empoderar a toda esa gente allá. Vilo cómo usa Dios. Dios escoge a veces a lo que la gente menos piensa, para usarlo, para que se vea su gloria, la gloria del Rey de Reyes, señores, señores, que es el que tiene que conocer, todo el mundo conocer a Jesucristo. Así que, hermano, eso es, mi hermano, Joshua. Ahora usted, esto es, mi hermano, yo sé que usted va a estar una persona preocupada. Quiero que usted, que invite a los otros pastores, a la comunidad de allá, el mundo entero, a que se une a esta visión, porque esta visión es del reino, mi hermano. Lo escucho, Pastor. Bendiciones. Sí, bendiciones, y una vez más saludos a cada uno de los oyentes, en esta oportunidad, para poder recalcar, y poder notificar a cada uno de los que están escuchando, pastores, obreros, o evangelistas, hermanos en general, a todos los que tienen el fuego de Dios y del Espíritu Santo. Como hemos escuchado, necesitamos tener la vida de Cristo en estos días. Y la vida de Cristo, es a través de su ministerio, y de todo lo que él hizo y fue, es necesario poder, hoy, replicar lo mismo en estos días. Les invito a que puedan venir y participar en las reuniones que van a haber en Inglaterra, y puedan también ser entrenados a través de este ministerio. Yo he tenido la oportunidad de gustar de este ministerio, parte de este ministerio, con alguno de los representantes aquí en Inglaterra, y ha sido algo que realmente ha sido de bendición. Voy a dejarles con esta invitación, y con esta alerta en el espíritu, porque es necesario que entremos a un tiempo de guerra espiritual, y poder estar, tener una entrada de este nuevo año, con desafío al reino de las tinieblas. Amén. 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 Pastor Joshua, usted puede darle el número telefónico de WhatsApp, a todos, a todos, por favor, aunque te voy a colocarlo también aquí, pero, colócalo, por favor, puede decirlo, por favor, y mire, que todo el mundo vaya allá, mi hermano, con todo. Sí, estamos, yo voy a, voy a hacer, voy a enviar, mi número y el número de la iglesia al hermano Jorge, y además él ya lo conoce, entonces está listo, está abierto para tener las invitaciones directas a través de WhatsApp, y vamos a estar ahí con expectativas, desde ya orando, y aquí hay muchas expectativas, en Inglaterra hay mucho movimiento de Dios, Dios está restaurando el remanente que le busca sinceramente, y quiere hacer la voluntad de Dios completamente, cueste lo que cueste, hay un pueblo que Dios está levantando, hay nuevas iglesias, hay nuevos evangelistas, tenemos, tenemos que ver el mover de Dios en estos días, y vamos a estar abiertos a lo que Dios está trayendo, y como dijo el pastor Royers, hay muchos, muchos hombres de Dios que Dios está trayendo de los confines de la tierra, justamente este fue un imperio que se extendió, hacia los confines de la tierra, hoy Dios está trayendo desde los confines, hacia el Reino Unido, para que así algo puede explosionar en el espíritu, y poder alcanzar y afectar a las áreas más afectadas, en las almas prácticamente, que necesitamos ganar aquí en el Reino Unido y en toda Europa, así es que levantémonos en fe, en la alerta espiritual que Dios está haciendo en estos días, y refresquémonos del espíritu y de la palabra de Dios, amén. Amén. Este es el segundo final, muchas gracias por esta oportunidad, Pastor Roger, y a cada uno de los miembros del equipo de Cristo Libera, Londres, ya nos vamos a ver pronto, y continuemos en comunicación. Amén. Voy a salir de la... Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Pastor. ¡Aleluya! Vamos con todo en el nombre de Jesucristo. ¡Cristo Libera!